Si nosotros nos hubiéramos casado Hace el tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace el tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tu me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y yo no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives feliz y desgraciada Muy sola y triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin, sin, sin nada Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives feliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin, sin nada Todo por casarte con un rito Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y yo no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí, después Yo te perdoné Y hoy no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti La vida Sonido Ya nada por ti Elsa